¿Qué le faltó al equipo rival para llegar a 30 años? ¿Qué le faltó al gol del balón? Siento que jugaron al pelotazo y no llegaban mucho a la portería con balón dominado. ¿Ya habías anotado volante? Ya, ya me había tocado. ¿Cuántos días? Esta temporada es el primero que meto. ¿Cómo te llamas? Bien, bien, más bien me ha tocado dar asistencias, pero este es el primero que meto. Muchas gracias. Gracias.